Y de competencia en Argentina pasamos al compromiso de los nadadores en Chile. Viajarán a Santiago para sumar fogueo internacional antes de otro compromiso en el Mundial de Qatar. Siempre la competencia será importante para los nadadores que buscan superar las marcas. Como buenos delfines, estos chicos suelen recorrer largas distancias. Por lo general cuando tenemos entrenamiento de cuatro y media me levanto tres. O en ocasiones pues si me quedo acá en Medellín cuando tengo que madrugar. O ya cuando es a las seis y me levanto cuatro, cuatro y media para venir a entrenar y en la tarde ya volver a venir a las tres. Desde Marinilla, Caldas y otros municipios, estos nadadores vienen a bracear por un sueño. Me levanto temprano para ir al colegio, salgo muy temprano para venir a entrenar. Y cuando llego a la casa intento no trasnochar, pero hago todos mis compromisos del colegio. Su dedicación por fin se materializó, pues desde hoy viajarán a Chile para la Copa España Internacional. Es la primera vez que voy a salir del país a un torneo internacional. Pues sí he participado en torneos nacionales. Hemos entrenado muy fuerte tanto en el agua como en la tierra para este gran torneo. Esperamos muy buenos resultados y que nos vaya muy bien. En total serán 16 deportistas de la Academia Club Delfines que de Chile esperan nadar al Mundial que será en Catar. Mis expectativas en sí es que allá, como es un internacional de piscina corta, se clasifica para el Mundial de piscina corta. Entonces pues tengo como las ganas de pasar allá. Para estos delfines amantes de la natación, las competencias en suelo chileno se realizarán desde el viernes hasta el domingo.